Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el resumen y análisis de la etapa 2 del Tour Colombia 2020 como estáis viendo aquí en el perfil, etapa totalmente llana con principio en Pipe y final en Duitama pero siempre a más de 2.500 metros, lo que hace mucho más difícil la carrera por el tema del oxígeno La fuga de la jornada la conformaron 10 hombres que fueron Uri Astad, Velardes, Jeans, Brian Sánchez que ganó 2 de los 3 spring intermedios Alderman Reyes que ganó el último sprint intermedio, Edison Muñoz, Rangel, Montenegro, Guama y Anderson Paredes La fuga tuvo esa ventaja de 3 minutos y medio pero fue reduciéndose poco a poco el pelotón fue reduciendo esa ventaja sobre todo los equipos de los sprinters y llegamos a la parte final con todo el grupo compacto y sobre todo con un buen trabajo del Dekéunic, Quibbestep y del UAE sobre todo el Dekéunic lanzó muy bien a Álvaro Hodge pero volvió a no tener las piernas necesarias para ganar y hoy Sebastián Molano ha estado espectacular con una autoridad brutal ha conseguido esta victoria decía al principio de la etapa que tenía muy buenas piernas y lo ha confirmado en este super sprint como veis en la toma aérea y también muy importante lo que ha pasado con los ciclistas del Israel Startup Nation que han estado a punto de tirarse los dos del mismo equipo que eran Itamar Eiron y Edwin Ávila que casi se tiran, esperemos que para los próximos sprints se pongan de acuerdo para ver quién lo hace Gran victoria de Sebastián Molano, estamos hablando del lanzador de Fernando Gaviria que está siempre ahí buscando su oportunidad, ya lo vimos en la Vuelta a San Juan con muy buenas piernas y ahora que ha tenido la oportunidad lo está aprovechando por delante de un Álvaro Hodge que no está teniendo las piernas necesarias para poder ganar estas etapas se le ve bastante hundido sobre todo porque le está haciendo el trabajo de equipo muy bien el Dekéunic pero no está pudiendo rematar ni en la Vuelta a San Juan ni de momento en el Tour Colombia aunque tiene etapas para el sprint sobre todo mañana por ejemplo para intentarlo otra vez le daban a Juan Sebastián Molano el mayor de campeón de la etapa del día y en declaraciones comentaba que estaba muy bien de forma y esperaba poder seguir en las etapas que quedan y de líder sigue Jonathan Caicedo que todos los favoritos no han tenido ningún percance así ha quedado la etapa con Juan Sebastián Molano primero, luego Álvaro Hodge, Itamar, Jonathan Restrepo, Edwin Ávila, Brian Gómez, Colin Joyce, Julián David Molano que no sé si será familia de Juan Sebastián Molano, me lo podéis dejar en los comentarios si alguno lo sabe si son familia o simplemente es la coincidencia del apellido luego Marco Benfato que lo pasaron a la novena posición en vez de la octava y décimo Félix Alejandro Baron y la clasificación general, Julián Alaphilippe se cae de este top 10 y está Jonathan Caicedo con el mismo tiempo Sergio Higuita, Daniel Martínez y Tijé Van Garderen luego Lacson creado a 9 segundos Lemberge y Stimmel a 45 y luego los delineos Bernal, Richard Carapaz y Jonathan Albaez a 46 segundos aquí la etapa de mañana que aunque tiene unos puertos en el principio de la etapa la parte final es llana, se prevé que también sea para el sprint y la siguiente etapa es la cuarta que tiene final en alto aunque el final no es puerto realmente pero pica para arriba la etapa 5 rompe piernas pero también con final plano y sobre todo la etapa 6 a más de 3.000 metros de altura ese final aunque en puerto de segunda categoría dejarme el favorito abajo para la etapa de mañana quien creéis que va a ganar, si va a ser al sprint o para la fuga suscribiros, darle al like, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!